Es espantoso el que tengo, es el hueso todo, que me duele, es oncológico. ¿Y el teléfono no tiene crédito? ¿Querés que vaya al médico? ¿Voy al ANSES? ¿Qué hago? ¿Voy al PAMI? Ya no doy mal. ¿Voy al ANSES? ¿Voy a pie? Digo, ¿voy al PAMI? No, es que no sé a quién ir a adquirir, no sé, no sé. El teléfono no funciona, me visto y voy y aviso.